Ayer hubo un debate a seis para las elecciones europeas organizado por el país, se publicó en radio, en vídeo se publicó en YouTube, y en este vídeo vamos a analizar random, es decir, parándonos en seis momentos que voy a salpicar ahí dentro de ese debate para ver un poquito el balance y el nivel de estos candidatos. Te anticipo que el nivel es realmente muy bajo y nos vamos a reír de ellos, porque es lamentable que estos sean los debates para unas elecciones tan importantes que van a decidir el futuro de Europa y de España en un momento histórico en el que estamos a la puerta de una posible tercera guerra mundial, pero parece que para algunos lo prioritario es descalificar e insultar al adversario político que tiene al lado. Impresionante e imperdible. Quédate conmigo porque la verdad que vamos a ver la calaña que va y pretende ir a Europa. Vamos con el vídeo. La verdad que después de hacer esta introducción he estado pensando y creo que este debate es el único. No hay debates televisados. Se dice que estas elecciones europeas son tan importantes, pero hay prácticamente una opacidad en los medios de comunicación que es tremenda. Y esto se debe a que los medios de comunicación básicamente son regados por el gobierno y que posiblemente al gobierno no interesa ahora mismo un debate político en una situación realmente comprometida con una alianza de gobierno que no está funcionando. Un gobierno que prácticamente en seis meses aprobaba una sola ley que no estaba ni siquiera en el programa político, que es la ley de amnistía. Un gobierno salpicado por la corrupción. Un gobierno que el único que tiene a nivel de argumento es fango y hablar del fango para que solo se escuche fango. Y entiendo yo que este es el motivo por el cual no está habiendo debates políticos ni en Televisión Española, ni en la 2, en la 6ta menos, en la 4, en Telecinco, en Antena 3. Entonces creo que no hay en la programación de ninguna de estas televisiones un debate donde estén todas las fuerzas políticas. Porque yo la verdad que en el debate del país he echado en falta a dos. He echado en falta a Roberto Vaquero y he echado en falta a Alvise Pérez. ¿Será que para el país eso no son partidos? En fin. Y es erróneo porque posiblemente Alvise tenga más votos que Podemos y posiblemente Roberto Vaquero tenga más votos que sumar. Estamos hablando de fuerzas que se mueven a un nivel de comunicación diferente, que es el nivel de comunicación de los jóvenes, Instagram, YouTube, y que hay que tener en cuenta. Porque a día de hoy si algo no está funcionando son las televisiones. Entonces no tener en cuenta esas dos fuerzas, por ejemplo, es una forma de hacer opaco, volver opaco el debate político y desde luego señal de ninguna democracia al respecto porque no hay pluralidad o al menos no están representadas todas las fuerzas políticas. Pero dicho esto, vamos a ver un poquito en esa hora y media de debate lamentable que tuvieron los candidatos momentos. La verdad que lo que voy a hacer es ponerte momento random. No tengo elegido el momento del debate que vamos a analizar. Lo que vamos a hacer es posicionaré el cursor en cualquier punto y escucharemos durante aproximadamente un minuto y sacaremos conclusiones de lo que vamos a escuchar. Es posible que así no todos estén representados, pero mi idea no es darte una, digamos, una idea fidedigna y equilibrada de todas las fuerzas políticas, lo que piensan. No. Mi idea es posicionarnos en puntos diferentes para ver el nivel de educación de estos candidatos. Básicamente es esto. Y creo que esto se puede hacer de manera aleatoria sin tener que ir a buscar momentos concretos de ese debate. Vamos allá. Vamos a marcar seis puntos, es decir, haremos posicionar el cursor seis veces y cada vez será un minuto y a ver qué es lo que pasa. Que van a producirse en Europa. Un primer modelo, que es el modelo de la Internacional del Odio, que representa el señor Buxade y sus amigos, porque sabe realmente lo que más odian. Lo que odian es que subamos el salario mínimo interprofesional, que avancemos en derechos y sobre todo odian pagar impuestos porque son profundamente insolidarios. Eso es lo que es la ultraderecha y a eso va a Europa. Además, pueden mirar su programa sin ninguna propuesta. Su única propuesta es el odio. Su única propuesta es odiar a los migrantes, odiar a los diferentes, odiar al colectivo LGTBI y odiarnos a las mujeres, a las mujeres feministas que avanzamos en derechos. Hay un segundo modelo, discúlpenme, solo apunto, que es la gran coalición del PP y del Partido Socialista en Europa, que no es el mismo Partido Socialista que gobierna en España en el gobierno de coalición. Van de la mano, votan reglas fiscales que nos llevan a la recesión y al retroceso y además votan pactos de migraciones, señora Rivera, un pacto de migraciones que es terriblemente vergonzoso en materia de derechos humanos, precisamente... Ya está, un minuto ha pasado. ¿Has escuchado algo? Esta era la representante de Sumar, representante del pueblo, que curiosamente era la que yo creo que tenía el vestuario más caro, la más pija de todas, de todos. Curioso, ¿eh? Sumar. Bueno, ¿has escuchado alguna propuesta por parte de Sumar más allá de insultos a Vox y desacreditar al Partido Popular? Y no sé si PSOE incluso. Esos son los argumentos que ha dado la candidata de Sumar. En fin, insultos. Y curioso, ¿no? Hablan de odio, de odio, pero es que él. Hablan de odio culpando a otros cuando la primera muestra de odio es precisamente ese minuto que acabamos de escuchar. Tremendo. Vamos a ir a más. Voy a ir más adelante. Entre otras cosas porque dicen que así se defiende la democracia. Pero después Europa y España están dejando tirados desde hace décadas al pueblo saharaui y al pueblo palestino. Úrsula von der Leyen está siendo llevada ante la Corte Internacional de Justicia por complicidad con el genocida Netanyahu. El movimiento de solidaridad con Palestina está denunciando al gobierno de España porque está incumpliendo la ley de armas. Y es posible que España sea un país de tránsito en las armas que terminan siendo usadas por el Estado genocida de Israel para masacrar al pueblo palestino. Entonces, yo sí creo que hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué está atando a Europa? ¿Qué ata a Europa? A lo mejor Teresa Rivera nos lo puede decir. ¿Qué ata también al gobierno de España con el genocida Netanyahu? Para que en ocho meses de genocidio no seamos capaces de romper relaciones diplomáticas y comerciales y practicar un embargo total de armas. Cuando con Argentina se han roto relaciones diplomáticas por unos insultos que es verdad, que son reprochables pero que no son comparables con el asesinato y el exterminio de casi 40.000 palestinos y palestinas. Y por cierto, para la derecha y la extrema derecha, yo creo también que es el momento de defender la democracia. Yo no quiero que el partido judicial reaccionario en España se crea que manda más que el movimiento feminista y tampoco que el Congreso de los Diputados. Y eso es lo que defienden ustedes. Ustedes defienden un país en el que mandan quienes no se presentan a las elecciones. Bueno, aquí hemos escuchado Podemos, Irene Montero. Estamos en las elecciones de Europa, hablando de Palestina. Tenemos una guerra en Europa donde podrían ir nuestros hijos. A lo mejor no van a ir los hijos de Irene Montero porque ella es política. Pero yo creo que una prioridad es importante. Y bueno, sí, hay mucha guerra por el mundo. La de Gaza es lamentable, pero yo creo que es perder el tiempo, recursos, hablar de Gaza y no hacerlo acerca de qué es lo que queremos, cuál es la posición de Europa frente a la guerra de Ucrania. ¿Cuál es la posición de Podemos, de Irene Montero frente a la guerra de Ucrania? Nada. Y otra vez, ultraderecha y otra cosa al final. Y más feminismo, pues más de lo mismo. Esta es la propuesta de Irene Montero. Vamos a buscar más. Entiendo y entiendo que debe pensar que el agua se resuelve sacando a la virgen de procesión. Pero no, nosotros apostamos por la seguridad hídrica, por la anticipación, por introducir los escenarios y buscar esas relaciones que no sea, por favor, mal educada. Sí creo que es capital defender la importancia de trabajar con los consumidores y con la industria. Como decía antes, la revolución industrial que tenemos por delante, gracias a la revolución energética verde, a la agenda verde, es importantísima. Las empresas europeas y en particular las españolas tienen mucho que ganar y tienen mucho que ganar y deben hacerlo tuteladas por un gobierno progresista que se encargue de que eso beneficie a los consumidores y a los trabajadores. Durante el periodo de la crisis, la intervención que hicimos para facilitar los precios de la electricidad nos ha permitido ahorrar alrededor de 340 euros en la factura de la luz a cada una de las familias españolas en promedio. Y ha evitado la inflación en el conjunto de la economía. Sabemos que en esta tarea todavía queda muchísimo por hacer, pero es fundamental no desviarse de nuestra hoja de ruta, porque de lo contrario lo que veremos es una crisis industrial sin precedentes y un incremento de esas inversiones que hoy vienen a España. Somos el tercer país del mundo en destino de inversión a otros países. Señor Rivera, terminado su turno. Jorge Buxal tiene 30 segundos. Teresa Rivera, el PSOE, ¿qué defiende? Un Estado intervencionista. Si no fuera por el Estado, si no fuera por el gobierno que hace de intermediario, le está diciendo que los consumidores y la población no tendrían todos esos beneficios. Y alega como argumento la rebaja del precio de la electricidad, que sí, es cierto, que lo venden como un logro, pero me pregunto, ¿a cambio de qué? Porque si eso se tiene que hacer a cambio de convertirse en el mayor comprador de gas ruso y, por el otro lado, firmar un acuerdo para dar 5.000 millones de euros a la guerra de Zelensky, pues oye, mira, con esos 5.000 millones de euros, seguramente, si no se hubieran dado a Zelensky y se hubiese evitado comprar tanto gas ruso, incluso con una factura de la luz más elevada, si esto lo hubiese dado el gobierno a los españoles, posiblemente hubiese reducido incluso el precio de esa electricidad. Por tanto, parece un razonamiento totalmente infantilizado y que, sobre todo, defiende el intervencionismo. Es decir, como que si no está el gobierno de por medio entre los grandes intereses y el ciudadano, que además pilla su mordida y este modelo fomenta mucho la corrupción, pues entonces no habría tantos beneficios. Mire, quédense en casa, no busquen tantas ayudas para los ciudadanos porque la ayuda que nos dan por una mano nos la quitan por el otro para darle dinero a la guerra, para darle dinero a las empresas con las que ustedes establecen esos acuerdos. Sinceramente, a mí no me convence. Vamos al lío. Vamos a más. Es que el 15 de enero de 2020 se votó el Pacto Verde, ese documento, y a partir de ahí se ha ejecutado. El 15 de enero de 2020 votaron, no, el de comisario de Mediamente, votaron todos a favor del Pacto Verde Europeo. Lo saben todos los agrícolas, lo saben los ganaderos. Todos ellos están muy nerviosos porque ahora intentan reproducir parte del discurso que nosotros hemos puesto durante estos 5 años. Hemos estado señalándoles, hemos denunciado lo que estaban haciendo. Más normas, más impuestos, más burocracia, más restricciones. Permitir la entrada masiva de producción extranjera que no compite de forma justa con nuestros agricultores, ganaderos, pero también con nuestro sector de la industria. Por supuesto que son unos mentirosos, directamente, porque están diciendo ahora algo distinto de lo que han hecho durante estos 5 años de legislatura. Cuando los agricultores y los transportistas han salido a la calle, han hecho dos cosas. Una, darles por razos, el gobierno de España, y en segundo lugar, reclamar más soberanía europea. A ver, esa soberanía europea al final se convierte en más impuestos, más normas y más trabas. Lo que tenemos que hacer es defender la soberanía y la seguridad alimentaria. Esta semana hemos conocido que Marruecos ya es el principal exportador de tomates dentro de la Unión Europea, superando a España por primera vez en la historia. Pero Von der Leyen, la que supuestamente ha defendido a los agricultores, paga 1.600 millones de euros a Marruecos. De verdad, hablemos en serio, no digamos... Jorge Boussardé, Vox, defendiendo el producto nacional, defendiendo el producto europeo y señalando que, curiosamente, ahora los que votaron a favor del Pacto Verde están tratando de recular, lo llaman mentirosos. Bueno, podría haberse ahorrado ese término, pero bueno, puede caber siempre dentro de lo que es la educación. En fin, ¿qué te puedo decir? Sí, es cierto. ¿Por qué Marruecos tiene que recibir más dinero que los productores europeos? ¿Y por qué se tiene que admitir la entrada de productos cultivados en Marruecos cuando se podían cultivar en España? Y sobre todo, que eso no lo dice nadie, porque yo vivo en Murcia y lo veo. Hay empresas murcianas que están produciendo en Marruecos. Ah, lo primero, que tiene un incentivo en producir fuera, porque así no tienen que seguir la normativa, son los propios agricultores de aquí, los grandes propietarios. Y lo que no me queda claro en la etiqueta, luego cómo sale ese producto. Si sale como un producto, lo cultivo ahí, pero me lo traigo aquí porque aquí tengo la serie, de aquí lo vendo como producto español, o no. Hay que tener cuidado con todo esto. Vox tendrá que aclarar muy bien si ese Pacto Verde que defiende va a incluir, cerrarle esos privilegios a esas empresas españolas que van a Marruecos, ¿no? Porque todo esto es muy turbio. A un profundo de la justicia. Y ahora voy a hablar de lo que pasa. Quería dejar bien claro, le vuelvo a contestar, voy a continuar defendiendo los intereses de todos los españoles en Europa. Voy a continuar defendiendo con determinación y firmeza el Estado de Derecho, la libertad y la igualdad. Y voy a defender con determinación al campo, al mar y a los ganaderos. Está con el peso, señora Monserrat, su tiempo sin hablar. No, con el campo, con el campo. Señora Monserrat, está usted consumiendo su tiempo sin hablar del tema que tenemos que hablar en este momento. Voy a hablar, es que me ha interrumpido el señor Bouchardet. Aquí lo que hace falta es responsabilidad. Hasta ahora las políticas internacionales siempre se habían acordado con consenso, desde el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo. No se puede decidir nada por intereses electorales ni políticos de nadie, ni de unos ni de otros. Porque cuando actúas por un interés político y personal, el que sale perjudicado es el país. Y estos últimos días en campaña para tapar la corrupción en este país del Partido Socialista y para tapar la infame ley de amnistía, pues hemos visto cómo se han creado crisis diplomáticas. Mire, el Partido Popular sobre Israel y Palestina pedimos acabar con el conflicto para que no haya más víctimas. Y esto pasa por la liberación de los rehenes por parte de Jamás, la entrega de las armas de Jamás, y que Europa, no de forma unilateral el señor Sánchez, Europa lidere la política internacional. Y para Ucrania... Bueno, lo que podría parecer de sentido común por parte de Montserrat, sin embargo, bueno, se contradice a sí misma. Europa, porque sí, quiero una Europa en favor de la libertad. Mucha palabra vacía, mucho ideal, mucho Disney, ¿no? Libertad, no sé si dijo igualdad, justicia... En fin, dijo toda una serie de palabras muy bonitas, una declaración de intención muy bonita, pero ¿cuáles son las propuestas? Estaba hablando sobre el tema de la guerra de Ucrania, ¿vale? Pues de la guerra, perdón, en Palestina, pero es curioso que no se hable. Nadie quiere hablar de la guerra de Ucrania, ¿eh? Otra vez con el tema de Palestina, ¿no? Y sobre todo, esto de... En fin, no sé. No sé por qué quiere ahora defender los agricultores, defender la libertad... Haberlo hecho ahora. Haberlo hecho en estos cuatro años que eran los que gobernaban. Y gobernaban junto con el PSOE. Wonder Legend, lo dice González Pons, es del PP. Pues no entiendo por qué ahora lanzan una serie de propuestas sobre cosas que hacer que tendrían que haber hecho antes. Han tenido el tiempo de hacerla. ¿Y ahora por qué? Ah, han tenido otras prioridades. Oye, mira, se siente, has tenido tu oportunidad. A mí me parece demagógico hablar con tantos vocablos bonitos, pero vacíos de contenido, vacíos de propuestas, y sobre todo vendiendo unas intenciones que podrían haberse demostrado en hecho habiendo gobernado, habiendo tenido la oportunidad de ponerlas en práctica en este mandato que está terminando. He recorrido Almería, Jaén, Elda, Cartagena. He hablado con agricultores, empresarios, productores. ¿Y saben lo que quieren para poder competir? Ellos quieren competir. Quieren igualdad de condiciones. Quieren justicia. Es decir, si aquí estamos obligando a nuestras industrias, a nuestros agricultores, a cumplir unos objetivos de emisiones, unas normas fitosanitarias, lo que no podemos es permitir que en paralelo estemos importando coches de China que emiten el 35% del CO2 cuando Europa emite el 8% y ellos nos pueden exportar vehículos eléctricos por debajo de coste y nosotros perder nuestra industria. O admitir tomates marroquíes que se producen con productos fitosanitarios que no se permiten en Europa y después decirle a nuestros agricultores que compitan. No sé qué competir quieren. ¿Qué tenemos que hacer? Ser capaces de tener una economía que sea capaz de impulsar la competitividad, de recuperar industria, recuperar manufactura, proteger a nuestro tejido industrial, que es clave y es fundamental, con igualdad de condiciones y lo que tenemos que hacer para ello es pensar en los ciudadanos y bajar de esa Europa, que con buenas intenciones a veces define unos marcos legales que después en el suelo no se pueden aplicar o el coste que se aplica conlleva el efecto contrario. En resumen, la sostenibilidad medioambiental está muy bien, pero la social y la económica es clave porque si no hacemos eso, además de no conseguir los objetivos, lo que estaremos haciendo es pegándonos un tiro en el pie, destrozando nuestra agricultura. Jordi Cañas de Ciudadanos, a ver, es muy bonito lo que dice. Yo lo suscribo todo. Lo que pasa es que hay dos cuestiones aquí. Primero, que ellos han estado en el gobierno que está finalizando el mandato. Entonces, si tú quieres una Europa que defienda a los agricultores, que defienda el producto local, que quite burocracia, si tú has estado entre los que han dirigido Europa en los últimos años, habéis hecho todo lo contrario. Y ahora me vas diciendo que no quieres lo que has votado a favor durante esos cuatro años, ¿qué incoherencia es esa? ¿Qué cambio de discurso? ¿Qué aferrarse a querer seguir chupando de eurodiputado? Es que no entiendo ese cambio de discurso. Si lo que estás criticando y que quieres cambiar es lo que has contribuido tú a producir. Es que es tremendo. Y luego hay otra cuestión. Que para todo esto que está defendiendo Jordi Cañas es que ya está Vox. Entonces no entiendo por qué tratar de camuflarse o mimetizar o comprar el discurso de Vox será para la conveniencia de ahora. Pues sinceramente, no me convence. En fin, estos son los seis minutos que hemos elegido. A todos he tratado de sacarle punta de, por así decirlo, criticarlo, desmontarlos. En fin, cuéntame tú qué es lo que te parece este experimento que acabamos de hacer y si te quedas con alguno que te ha convencido más o que a lo mejor el menos vergonzoso, por así decirlo, entre todos. Te espero en los comentarios para leerte y opinar. Con esto de todo, si te ha gustado el vídeo dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad europea para tomar las mejores decisiones de cara a quién dar nuestro voto esta semana de elecciones europeas. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!